Te voy a dejar en manos el técnico y el técnico ayudante, Sergio David, ¿no es cierto? Y el técnico de Unión. Te quiero decir que es un proyecto que nosotros emprendemos para hacer experiencia. La jugamos la primera fase, la segunda fase del año pasado en San Juan. Ahora queremos clasificar y poder vivir la experiencia, la hermosa experiencia, y que San Carlos viva la hermosa experiencia de jugar todas las otras etapas, los otros weekend de cuatro equipos, ¿no es cierto? Pero te dejo con ellos que saben mejor. Bueno, profe, seguramente muy contento, ya que la instancia se juega aquí en San Carlos, ¿no? ¿Cómo andás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Y la verdad que sí, que es lo que buscábamos, ser locales en el torneo de la segunda etapa de la Liga Nacional. Iba a ser inicialmente un cuadrangular, pero bueno, quedó como triangular. Así que clasifican dos equipos y vamos a tratar de lograr el objetivo que es clasificar para una tercera etapa. Que se juega acá de local es muy importante, no solamente para el equipo, sino para todo el vole de San Carlos y específicamente para el club, para que las más chiquitas vean lo que es jugar en el alto nivel y bueno, vayan aprendiendo también a la vez de practicar, de entrenar, de jugar, también mirando. Bueno, ¿qué se sabe de los rivales? Bueno, Olimpo es un equipo de Bahía Blanca, un equipo que ya jugó varias veces la Liga Nacional. Este año está reforzado con la armadora que era de Boca Junior, o sea que es una chica de Bahía Blanca que volvió a su ciudad y está jugando ahí. Creemos que, yo la vi jugar el año pasado, creo que va a jugar un poco mejor porque va a tener mejor armado. Y Villamaría es un equipo que generalmente es de la localidad, son muy aguerridas, muy peleadoras, juegan bastante, bastante bien. Pero hay que ver los refuerzos que puedan llegar a tener. Así que va a ser un triangular muy, muy duro, no va a ser fácil. Pero bueno, tenemos un plantel reforzado que nosotros creemos que vamos a andar muy bien. Son dos jugadoras que eran del club, como Karen Nistal y Brenda Primo, que vuelven a jugar para el club. Y tres jugadoras de, perdón, cuatro jugadoras de otros clubes. Estefanía Bocio de Náutico Rosario, Vicky Giró de San Jorge, Florencia Delfino de Unión de Santa Fe y Florencia Bernetti también de Unión de Santa Fe. Así que creemos que tenemos un plantel acorde a la competencia. Bueno, hoy unos lindos partidos, como para ir metiéndose en clima, ¿no? Sí. ¿Qué tal? La verdad que viene bien como experiencia para ir formando el equipo y para ir ordenando un poco, viendo lo que viene. La idea es jugar lo más posible, que todas vayan rotando, para en el momento que tengamos que obtener resultados, los obtengamos. Porque la idea es clasificar para la segunda fase. Bueno, hoy un triangular y va a haber otro partido preparatorio. Se va a buscar algún otro rival duro. Eso lo está manejando más que nada Sergio. Creería que sí, venimos entrenando por lo menos una vez por semana. Así que creería que sí, que va a haber algún preparatorio más. Bueno, la parte preparatoria, ¿no? En lo que van a ser los partidos. Hay que recordar que el argentino va a estar jugando semifinales frente a Villadora. Se va a intensificar todo. Se va a tratar de mantener hasta que se termine la liga local. Y hay que respetar también las fechas de la competencia local también. Porque yo soy el técnico de Unión, tengo jugadoras acá en este equipo. Y va a haber muchas fechas que se van a cruzar. Entonces, tenemos que tratar de acomodar lo mejor para los dos clubes. Y también para tratar de sacar un buen resultado acá. Porque la idea, digamos, es sacar un buen resultado en la liga. Y también poder clasificar para la segunda fase. Bueno, profesor, el tema local, el tema comilladoras. ¿Ya ve fecha de partido, ya semifinal? Todavía no. La intención nuestra es jugar el domingo 30 de local. Y a partir de ahí, bueno, la segunda semifinal se verá si se juega el otro miércoles. Así que, bueno, estamos esperando también esa instancia que es importante. Bueno, ellos con Unión están jugando también la otra semifinal. Así que creo que para nosotros fue muy importante estar nuevamente entre los cuatro primeros equipos de la liga. Con cuatro cambios en la cancha. O sea que eso en un equipo se resiente mucho. Pero hemos logrado mantener el nivel. Así que en eso estoy muy conforme. Bueno, ya para finalizar, recordamos fecha. Invitar a la gente de San Carlos para que se acerque. Sí, el 6, 7 y 8 de diciembre. Los convocamos a todos los que quieran ver el buen volei. Gracias a Dios tenemos la suerte de haber ganado la licitación. Y vamos a jugar de local. Y si Dios quiere, al clasificar, nosotros vamos a tener una nueva instancia. O sea, los otros cuatro carangulares, uno obligatoriamente es de local. Y ojalá que en ese momento, ya clasificados, nos toque a alguno del equipo importante. Es decir, sería una idea nuestra tener un Boca, un River acá, un Vélez. Es decir, es prestigioso la institución, nos hace bien. Y nos ayudaría para seguir laburando, que esto es mucho trabajo. Aprovecho para darle gracias a la directiva que en la instancia esta nos va a dar el restobar para poder que coman las chicas acá. Hay que darle nivel. Nosotros cuando fuimos también nos atendieron muy bien a donde fuimos. Entonces, tenemos que dar el restobar a un lugar ambientado para que estas instituciones que vienen, la mayoría, en el caso de Boca, Ginecilla y Mara Plata, Formosa, todo eso son súper profesionalizadas, viajan en avión. Nosotros un poco somos cenicientas, viajamos medio, es decir, con lo mínimo. Es decir, tratamos de hacerla bastante autera porque es un año duro después de la asociación, ¿no es cierto? Le agradecemos a la Municipalidad de San Carlos, a la Comisión Directiva, ¿no es cierto? A la empresa que nos están apoyando. A la empresa que nos está apoyando.